Bueno, antes de irme pasamos a unas imágenes de cuento que esto está pasando ahora, hoy. Esto es el ex hotel Zurich, para que se ubiquen allí sobre la ruta, muy próximo a unos 40 metros o 50 metros de la terminal de ómnibus de la ciudad de La Falda. Este lugar ha sido ocupado por muchas familias. Hoy, por orden de la justicia de Cosquín, está siendo desalojado. Participando policía, bomberos, seguridad ciudadana de la ciudad de La Falda. Gran, gran operativo. Hoy se lleva adelante algo solicitado por muchos vecinos de la zona, del lugar. El desalojo del hotel Zurich, material que ampliaremos, por supuesto, con más imágenes y más notas el próximo lunes.